En 1874 un asesino serial tenía una habitación en el Hotel Magnolia. Su nombre era William Faust y era un farmacéutico que vivía en Segui. Se quedaba en el Hotel Magnolia cuando tenía que trabajar tarde en la farmacia. Y William estaba enamorado en secreto de la hermana de su esposa. Y una de las noches en las que se hospedaba en el hotel decidió que mataría a su esposa para poder cortejar a su cuñada. Convenció a su esposa para que fuera a visitar a unos amigos. Y él se dirigió hasta allá pensando en el asesinato. Entró a la casa. Y vio a la que él creyó que era su esposa durmiendo en el piso bajo las alas. Después de golpear con el hacha varias veces, se dio cuenta que no era su esposa. Era la hija de sus amigos. Solo le dio una vez a su esposa y la dejó ciega. Aquí está la vacuna. ¡Pero! Gracias por ver el video.